La foto del caos, desastre de relaciones públicas o despidan a la princesa. Esos fueron algunos de los titulares el martes en Reino Unido tras el escándalo provocado por la manipulación de una foto oficial de la princesa Catalina de Gales junto a sus hijos, difundida el domingo por el palacio. La foto mostraba a una Catalina sonriente rodeada de sus tres hijos, pero un examen de la imagen muestra varios detalles que indicarían que la foto fue retocada. Las agencias de noticias internacionales que habían difundido la imagen la retiraron de sus servicios y el lunes la princesa pidió disculpas. Pero detrás del debate está la preocupación en el país por la salud de Catalina, de 42 años. La esposa del heredero del trono británico, Guillermo, se sometió a mediados de dinero a una operación abdominal de la que no se dieron detalles, a la que ha seguido una larga convalescencia. A casi dos meses de la operación, el hecho de que la primera imagen de la princesa fuera una foto manipulada alimentó las especulaciones. No creo que haya afectado la confianza en la familia real, pero creo que están un poco preocupados de que algunas cosas puedan estar peor de lo que están. Así que creo que deberían salir y dar explicaciones. Y entonces creo que el tema se olvidará. Me gustaría tener una respuesta a todas las preguntas que se hace la gente. ¿Qué está pasando? Quiero decir, todos en la familia real parecen tener un problema. Todos están o parecen estar enfermos y todo es muy repentino. Los servicios reales informaron que no publicarán la foto original. Gracias.